Hola a todos, seguimos aquí en el Salón del Automóvil de Bogotá 2024. Esta vez estoy en un estanque, muchos de ustedes me han preguntado por él. Se trata nada más y nada menos que de la marca japonesa Honda. Sí, señores, yo sé que hay muchos fans de Honda que quieren conocer y saber los últimos lanzamientos, las novedades, además de bonos, descuentos, promociones que tiene por esta temporada la marca. Yo voy a invitar a Natalia Borges, que es la gerente de marketing para Honda Autos en nuestro país, que nos cuente más detalles de cómo va la marca y que nos cuente también todas esas sorpresas. Natalia, un saludo especial a todos los seguidores. Un saludo a todos los seguidores, muy feliz de estar aquí con César y en compañía de todos ustedes para contarles todo lo que tiene nuestra marca japonesa aquí en el Salón del Automóvil y en todas las salas del país. Muy bien, lo has dicho, Honda, japonesa, todos sabemos que el origen Japón tiene como ese plus para muchas personas a la hora de tomar una decisión de compra de un auto, una marca también muy tradicional en nuestro país. ¿Quién está detrás de Honda, Natalia? Bueno, detrás de Honda hay un grupo muy grande empresarial colombiano, que es el grupo Fanalca. Fanalca le pertenece a dos familias del Valle del Cauca, los Lozada y los Herrera, que desde 1991 traen la marca al país. Ellos no solo son los dueños de la marca y la representación de Honda Autos, también representan Honda Motos, incluso tienen la única fábrica de Honda Motos autorizada por Honda Japón en Latinoamérica. Tienen otras unidades de negocio, emplean aproximadamente 30 mil personas, somos 30 mil las personas beneficiadas de estos empresarios colombianos, que son los dueños de la distribución y la representación de Honda Autos en el país. Bueno, yo quería arrancar por ahí porque a veces muchas personas no saben quién está detrás de las marcas, las representaciones, que es muy clave también a la hora de tomar una decisión por temas de garantía, estar seguros de la compra que estamos haciendo. Entonces todos sabemos, bueno, los que no sabían realmente, pues Fanalca es una gran empresa, de hecho no sabía que eran 30 mil personas detrás. Así estamos. En todo el grupo, obviamente. En todo el grupo. Bueno, y ya lleva muchos años. Desde el 91 trayendo Honda Autos a Colombia y desde el 82 tenían ya relaciones con Honda Motos. Excelente. Bueno, igual Honda tiene una gran distribución a nivel nacional. Para hacer un repaso rápido, ¿en dónde se encuentra en este momento Honda en nuestro país? Bueno, nosotros tenemos 28 puntos de ventas alrededor de todas las ciudades principales del país. Nos encuentras desde la costa, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, recorriendo hacia abajo todo el país, ciudades principales, ciudades pequeñas también, como Ibagué, Manizales, Pereira, Armenia. Básicamente nos puedes encontrar en todos los sitios. Y de todas maneras, si quisieras comprar nuestros autos, pues podemos hacer todo lo posible para hacértelo llegar en la ciudad si es que en algún momento llegases a encontrar que no estamos. Bueno, y lo más importante es que además no solo hay representación, digamos un dealer, una vitrina, sino que también hay repuestos, servicio técnico en todos los lugares. Todos los lugares donde estamos tienen garantizado el servicio post-venta. Nosotros atendemos directamente a nuestros clientes y sobre todo garantizamos que los servicios y la calidad de lo que se hace en mano de obra sea certificado por Honda Japón. Bueno, Natalia, yo creo que hay muchos temas para contar, muchas noticias. Pero miren, yo estoy sorprendido por algo. Es que Honda es una marca japonesa, pero tiene unos precios que no se imaginan. Así que yo quiero invitar a Natalia para que entremos en materia y hablemos de un par de autos que tengo aquí justo al lado, que tienen unos precios súper atractivos. Así es, César, la verdad, yo creo que nadie se imagina y la verdad no van a encontrar un japonés a un precio como el que tenemos estas referencias. En la referencia City Hatchback que ven a mi izquierda, la pueden encontrar en un valor desde $79,990. Es un carro del segmento C, del segmento B, que además tiene un plan financiero increíble. Te lo puedes llevar con cuotas diarias por menos de $32,000 pesos. Es decir, la verdad, si algún día has soñado con tener un japonés, pero si algún día has soñado con tener un Honda, esta es la oportunidad de llevártelo en el salón y en todas las vitrinas del país. Bueno, Natalia, yo creo que hay que hacer una pausa ahí y tomar un respiro porque yo no me imaginé que uno pudiera conseguir un carro japonés desde $79,990,000 pesos en esta versión Hatch. Muy bonito, este es un auto de última generación, de hecho es un auto muy popular en Brasil. El origen es Brasil. El origen es Brasil. Se hace en la planta Itirapiña, donde se fabrican un vehículo cada 90 segundos, se siguen 280 procesos antes de que salga al último proceso de calidad, donde se hacen 60 procesos de calidad antes de que el vehículo salga al mercado. Ven, Natalia, y así como lo estamos viendo ahí, con esos rines de lujo bitono, con las luces LED, ¿ese es el que cuesta $79,990,000? ¿O hay varias versiones? Hay varias versiones. La versión de $79,990, esta diferencia de la que tiene aquí tiene un cambio en las llantas, más que en el tamaño del rin, y las tapicerías en tela. De resto, todo lo que vemos es exactamente igual. ¿Qué es exactamente igual? No sé si lo estabas viendo, pero este es un vehículo automático, de caja automática. Tampoco vas a encontrar seguramente en la feria y en las ofertas del país vehículos de ese precio con cajas automáticas. Bueno, ya que entraste en temas, digamos, técnicos, contémosles a todos, este auto, ¿qué motorizaciones viene? Este motor, este auto viene en una sola motorización, ambas versiones, tanto hatchback como sedan, en un motor 1.5 litros de 118 caballos de potencia. Y, como les dije, caja CVT automática, que también tiene, pues, el modo de manejo Sport para sacarle mayor beneficio a la caja. Yo quiero que vean el interior del auto, porque yo creo que independiente que el origen sea Brasil, pues, Honda tiene plantas por todo el mundo. Así es. Y yo creo que, como buen japonés, pues, la calidad de fabricación es prácticamente la misma. Es exactamente la misma. De hecho, la fábrica de Brasil es aún más moderna que algunas de las fábricas en Japón, porque llevan menos de 10 años de haber sido construida y de haber sacado los vehículos al mercado. De hecho, te cuento una historia. Estuve la semana pasada en la fábrica conociéndola. Por eso te pude contar de que tienen estos 60 procesos de calidad antes de que el carro salga al mercado. Pero me llegué con una sorpresa, César, y es que Soy Chihiro Honda, creador de la manca Honda, nos hizo poner, ese día todos nos pusimos uniformes blancos. ¿Sabes por qué teníamos uniformes blancos? No, a ver, cuánto. Básicamente tres cosas. Uno, uniformes, porque todas las personas somos iguales. Entonces, no debería haber diferencias. Dos, blancos, porque la única forma de garantizar procesos espectaculares y absolutamente de calidad son en lugares excesivamente impecables. Entonces, si todos usamos blanco, tanto en la fábrica como en las personas, garantizamos esos procesos de calidad. Entonces, eso es parte de esa filosofía japonesa que garantiza la calidad de nuestros autos. Bueno, estamos viendo en detalle el auto. Es un hatch, como decía, segmento B. Obviamente, digamos, miran, tiene llanta de repuesto. Hay algunos autos en este segmento que han venido eliminando la llanta. No, esta es una llanta que te puede permitir, después, si tienes algún inconveniente, andar sin problema. Te quiero mostrar algo que estás justamente enfocando en la parte de atrás. Tiene algo que se llama el Magic Seat. Desde aquí lo puedes ver. Yo puedo abatir completamente la silla y subirla. Y en este momento aumentas la capacidad de carga, no solo el baúl, sino esta parte del vehículo. Genial. Esto me encanta además porque no solo puedes llevar o aumentar la capacidad de carga, sino por ejemplo para las personas que tienen mascotas. Si tienes mascotas, si tienes algún elemento largo, no te cabe en otro carro de la categoría. ¿Y de este lado también la puedo abatir exactamente igual? ¿O de este lado no? Este lado la puedes subir, sí. Ah, ok. Y bajas el este y puedes, mira, aumentas la capacidad en esta parte. Ya. Y pues realmente conservas el baúl intacto. Entonces, pues tu carro te sirve funcionalmente para todo. Yo lo que veo es que este es un hatch, pero tiene como la practicidad de una SUV, podríamos decir. Prácticamente, yo creo que lo dijiste muy bien. Muchas personas les encanta esto porque de pronto no tienen la capacidad de compra de irse una SUV, pero tienen la capacidad de una SUV. Bueno, entonces ya saben, desde 79, 990. 79, 990. ¿Ambas versiones son automáticas? Las dos versiones son automáticas. De hecho, todo el portafolio de Honda que tenemos aquí en el salón, todos son automáticas cajas CBT. Perfecto. Esta es la versión hatch que está justo a mi izquierda, pero aquí a la derecha está la versión sedán. Para las personas que les gusta un auto, pues tal vez con un perfil más familiar, digamos que este puede ser un perfil más juvenil, podríamos decir. Sí, puede ser. Igual familias lo adquieren porque es la oportunidad perfecta de montarse a su primer onda. Ok, entonces, el frente es prácticamente el mismo, luces LED. Los diseños son los mismos, luces LED. Tenemos ring 15 en ambas versiones. Estas dos versiones que estás viendo aquí, todas son con tapicería en cuero, el centro de entretenimiento, con posibilidad de conectar Android, Apple. Las versiones más equipadas, incluso tienen paddle shift para el control de la caja, que tú sabes que eso es algo increíble. Tienen el lane watch, que si no lo conoces es la oportunidad. ¿Ya te lo mostramos? Lo podemos mostrar ahorita. Y estamos viendo aquí en la parte de atrás que pues está, obviamente hoy en día es una tendencia a las luces LED. Sí. Es un diseño muy bonito. Y mire, va a mostrar la capacidad del baúl en esta versión sedán. Esta pues obviamente es una capacidad de baúl mayor a la del hatchback. No tiene la posibilidad de tener el Magic Seed, pero ya con esto, pues estás hecho en temas de capacidad. No, total. Obviamente todavía hay muchas personas que me preguntan y les gustan los automóviles de carrocería sedán, pues aquí está esta opción, el Honda City. Natalia, y en cuanto al precio, ¿varía frente a la versión hatch? Sí, este varía. Este que estamos viendo aquí, que es la versión más, más equipada que tiene todo lo que estamos hablando en este momento, alcanza un precio de 96,990. Tiene unos bonos especiales por si quieres venir a comprarlo, pero este es realmente, digamos, el tope de gama. Excelente. Entonces, estos son los precios especiales que hay por esta temporada, que no solo, me imagino, se consiguen acá en Corfea, sino también en las diferentes vitrinas a nivel nacional. Sí, la verdad, cualquiera de nuestros clientes se puede acercar a nuestras vitrinas y durante los días del salón encuentran los mismos precios y las mismas ofertas, la misma posibilidad de financiación, que como te dije, cuotas diarias es de menos de 32,000 pesos. Eso sí me parece increíble. No es decir no que hagan la cuenta, 30 y algo, multipliquen y más o menos por eso se pueden llevar un anda a casa. Exactamente. Ven, Natalia, ya hablamos de financiación, hablamos de garantía. Honda también es una marca que se ha caracterizado por ofrecer una muy buena garantía en nuestro país. Sí, es cierto, estos vehículos que estamos viendo tienen tres años de garantía o hasta 100,000 kilómetros, que es un kilometraje bastante amplio. ¿Tres años o 100,000 kilómetros? O 100,000 kilómetros. ¿Y los mantenimientos se deben hacer cada cuánto? Los mantenimientos se deben hacer cada seis meses y realmente depende del uso del vehículo. Lo que sí te puedo garantizar, César, y es algo que no tienen en otras marcas, más o menos de 10 clientes por encima de 5 provienen de nuestra marca. ¿Sabes por qué? Porque están muy felices con la calidad de nuestros productos, porque saben que comprándose una Honda van a la fija y vuelven y vuelven y siguen comprando toda la categoría de nuestra marca. Listo, perfecto. Natalia, yo creo que bueno, empezamos muy bien, empezamos con dos productos muy interesantes, el Honda City, para los que no conocían, Honda City, versión Sean, Honda City, versión Hatch, la misma motorización. Misma motorización, 1.5, 118 caballos de potencia. La noticia es que se pueden llevar un auto japonés desde 79 millones 990 mil pesos. Automático. Automático. No se despeguen porque ya les vamos a estar contando más noticias, más novedades que tiene la marca Honda aquí en el marco del salón del automóvil de bota 2024. muy bien, ahora llegamos a una sección muy interesante que yo quiero que ustedes conozcan. ¿Por qué? Porque son dos autos de última generación, dos autos de nueva generación, dos SUVs muy, muy interesantes, la verdad. Para eso me va a acompañar Kevin Ortega, que es jefe comercial. Kevin, un saludo especial a todos los seguidores. Hola César, un saludo, ¿cómo están? Bueno, de mi lado derecho tenemos la nueva Honda ZRB y a mi lado izquierdo está la nueva HRB, dos modelos totalmente diferentes. Así es, así es. Iniciemos por la nueva integrante de la familia, la nueva Honda ZRB construida sobre la onceava generación del Civi, ya conocen todas las características y beneficios del Civi, una aeronámica muy ágil, muy sutil, muy segura. Perfecto. Kevin, este es un SUV más o menos para que todos se hagan la idea de qué tamaño más o menos. Hablamos de un largo de 4.5 metros y un ancho de 1.8 metros. Ok, ¿y qué motor monta esta camioneta? Bueno, tenemos aquí un motor 2.0 aspirado con tecnología IVT y una caja de transmisión CBT que nos representa con dos diferentes tipos de manejo y tecnología de este chip. Listo, ese motor 2 litros ¿cuánto desarrolla? Estamos hablando, César, de una potencia de 155 caballos de fuerza y 136 libras-pie de torque. Bueno, y ya que estamos viendo en cámara en este momento, una pregunta que ustedes siempre me hacen mucho es la altura al piso. ¿qué altura al piso ofrece este auto? Este nos ofrece una altura al piso de 17 centímetros. Ok, perfecto. ¿Y está en diferentes versiones o qué versiones llegan a nuestro país? Tenemos en nuestro país el desarrollo de dos versiones, la versión Style y la versión Touring. ¿Esta que están viendo acá es cuál? Esta es la versión Touring. ¿Touring? Que viene así, digamos que una es más equipada que la otra o en qué podemos diferenciarlas. Exacto, bueno, empecemos por su interior y confort, ¿listo? Sí, pero ven, justo estamos viendo la parte de atrás, ya les vamos a mostrar el interior, atrás estamos viendo las luces LED muy bonitas, muy hondas, como vieron ahorita el Honda City pues tiene esa nueva firma luminosa que ya se ha identificado en diferentes modelos, de hecho, voy a aprovechar para mostrarles la capacidad del baúl que es muy grande, pues este es un SUV de un poco más de 4.5 metros de largo, es un SUV grande, además muy práctico, miren por ejemplo el buen espacio que ofrece el baúl o el maletero, ahí está su llanta repuesto pues que es temporal. Y yo sé que me lo vas a preguntar, 389 litros de capacidad de baúl. Este dato que acabas de dar de 389 litros es muy interesante y se mide hasta esta altura generalmente, hay marcas que a veces lo van hasta arriba pero normalmente va hasta este lugar. Hasta ese lugar, así es César. Bueno, viene con iluminación y algunos elementos de confort adicional. Yo creo que pasemos por acá Kevin y les mostremos el interior del auto. Aquí hay un detalle muy interesante y es que veo la cojinería en un color claro. Exacto, esa cojinería solo viene para esta versión Touring en gris urbano. Ok, la Touring es como la más equipada podríamos decir. La más equipada con todas las tecnologías, con todo el confort y seguridad de la versión full equipo. Perfecto. Y ahora vamos a conocer el interior. Vamos a ver la diferencia que tiene este modelo frente a la City que ya conocimos y otros modelos que ya vamos a conocer de Honda. Aquí vemos un estilo mucho más moderno. Este es un auto de donde llega fabricada la ZRB. Origen mexicano. ¿Esta es mexicana? Así es, planta de México con todas las tecnologías y seguridad japonesa. Listo. Hay algo bien importante que yo quiero que ustedes tengan en cuenta es que la ZRB es la HRB que se vende en Norteamérica. Exacto. Es un dato curioso que digamos nos gusta ser transparente con los clientes y es por segmentación digamos del mercado latinoamérico se posiciona como ZRB. ZRB. Entonces, para los que tal vez conocen tradicionalmente la HRB en Norteamérica aquí en nuestro país se llama ZRB y ya vamos a conocer la HRB. Pero antes de eso yo quiero que les digamos Kevin, este auto tiene alguna acción comercial, algún bono, ¿qué les podemos hablar del precio? Lo mejor, tenemos dentro de nuestra acción comercial a nivel nacional un bono de 8 millones de pesos y osequiamos la matrícula totalmente completa. Para que se lleven la nueva ZRB a casa. A casa. ¿Y eso es solo acá en Corferias o también lo pueden conseguir en otros concesionarios? En todos los concesionarios a nivel nacional en las 17 vitrinas de Colombia. Bueno, Kevin, venga, ¿cómo se llama ese color gris muy bonito que estamos viendo? El color gris urbano. ¿Y hay más colores me imagino? Sí, señor, tenemos blanco platino, tenemos gris meteoro y tenemos el acero moderno. Perfecto. Bueno, ya vieron entonces aquí la ZRB, ahora vamos a pasar justo a este lado, aquí está la famosa HRB, que la HRB es otro modelo diferente, es un modelo más chico, más pequeño, es un modelo que cuenta con un motor de 1.5 litros, también aspirado. este modelo se fabrica en Brasil. ¿Qué más datos técnicos le podemos dar, Kevin? Bueno, hablemos del motor. Motor 1.5 con tecnología Vitec, a diferencia de la Z. Contamos con una potencia de 119 caballos de fuerza y un torque de 100 libras-pies. Ok, ok. ¿Sabes qué, Kevin? Me gusta mucho en la nueva HRB el diseño de las luces con las DRL en la parte superior y esa parrilla de barras horizontales que se integra, la verdad es que es muy moderna. Exacto, la hace de un diseño mucho más incoherente y robusta que la antigua generación. Esta hablamos de la cuarta generación de Honda en HRB. En HRB, sería la cuarta generación. Entonces, es un modelo que llega fabricado en Brasil. ¿En cuántas versiones está disponible? Tenemos disponibilidad de tres versiones, HRB Style, HRB Style Pro y HRB Prestige. Ok, y de una vez para entrar en materia, porque yo sé que todos quieren saber, ¿hay algún bono o el precio desde cuánto podemos conseguir la HRB en este momento? Sí, estamos hablando de un vehículo del segmento SUV desde 129,990. Perdóname, este es un segmento B, o sea, es un SUV un poco más chico que la HRB. La HRB está como en el intermedio entre el C y B, o podríamos decir que es un B más o un C menos, un SUV más o menos de unos 4.3 metros de largo, si no estoy mal, 4.2 metros de largo. Así es. Y me decías que se consigue desde... Desde 129,990. 129,990,000 pesos. Ahí estamos viendo la parte de atrás, las luces LED. Me encanta, es que ahora muchas marcas pues han optado por esta tendencia de las luces horizontales LED en los stops en la parte de atrás. Vamos a mostrarles aquí rápidamente la capacidad del baúl. No sé si tengamos el dato acá de la capacidad del baúl. Claro que lo tenemos, estamos hablando de 354 litros. Ok, muy amplio. Por supuesto, viene también con su llanta de repuesto temporal o de tamaño reducido. Y como les decía ahora, eso se mide aquí hasta el cubre malete. Algunos datos interesantes en seguridad. Datos interesantes en seguridad. Estamos hablando de este vehículo con una carrocería patentada por Honda Ace. Nos quiere decir una deformación inteligente a la hora de una colisión. Este vehículo en su interior cuenta con ocho herbas de seguridad. Y lo más importante, Honda ha desarrollado su tecnología Honda Sensei, que es una característica particularidad de la marca, que son unas asistencias que le permiten al cliente tener mucho más seguridad a la hora de estar usando su vehículo. Excelente. Bueno, esos son datos que, eso que estás contando, uno a veces no lo vamos a saber hasta que no haya un accidente, pero la verdad, Honda fabrica autos muy seguros. Exacto. Algo muy interesante que es único en la marca que me encantaría señalar y resaltar y es en su parte de atrás, ¿sí? Mostremos en la parte de atrás una tecnología patentada por Honda que se llama UTL Magisic. Ok, UTL, ya se las vamos a mostrar en esto, entonces estamos viendo el interior en la parte delantera, por supuesto, cuenta con conectividad con Apple CarPlay, Android Auto, cargador inalámbrico, viene muy bien equipada, muy bien equipada, sistema automático de aire. ¿Sabes qué es importante? Yo los invito para que vengan y se montan en una Honda y denoten la calidad de fabricación del auto, que eso es súper clave. Súper clave. Bueno, ahora sí, Kevin, muéstranos de qué se trata lo de la ULT. ULT, listo, es un sistema diseñado por Honda, ¿sí? En los cuales nos permite ser dentro del segmento de este vehículo muy utilitario, es decir, yo puedo llevar en su interior cargas de alto volumen tanto horizontales, ¿sí? como verticales. Ah, ok, pasa más o menos como en el City que yo puedo plegar la silla para poder llevar carga más volumétrica aquí en este espacio o incluso, como hablamos ahora con Natalia, en el City poder llevar, por ejemplo, mascotas y que no se dañe la cojinería. Y que no se dañe la cojinería. Genial. Así es. Me encanta eso. ¿Por qué no? Una planta. Ah, también, uno puede llevar una planta ahí y no pasa nada. Exacto. Ok, muy, muy, muy bien. Bueno, la verdad, 12 suís muy interesantes además con un diseño muy moderno por supuesto con la calidad que representa y garantiza a otras. Así es, así es. Un dato súper importante en este vehículo la autonomía. Estamos hablando de 50 kilómetros por galón. Más o menos aproximadamente estos autos se pueden tanquear con qué tipo de combustible? Corriente. Corriente. Ambos vehículos se pueden tanquear con? Ambos vehículos totalmente en gasolina corriente. Listo, entonces, si no pueden venir a conocerlos acá en Corferias ahí están las dos nuevas SUV la HRV que es una SUV un poco más compacta y está en la nueva ZRV que es un poco más grande más larga 4.5 metros de largo SUVs muy modernos muy bonitos muy bien fabricados como les decíamos en un principio la ZRV llega de México la HRV llega de Brasil pero con toda la calidad pues que garantiza a la marca Honda. Kevin, vamos a conocer más ofertas y más novedades que tiene Honda aquí en el marco del salón del automóvil. Claro que sí César y por acá bienvenidos. Muchas gracias Muchas gracias que este es un SUV compacto o el SUV más compacto del portafolio de Honda yo voy a invitar a Claudia Blanco que es la gerente comercial para que hablemos un poco de este interesante modelo que yo sé que ustedes quieren conocer en detalle. Claudia, un saludo a todos los seguidores. Hola a todos los seguidores de Autos de Primera es un gusto estar con ustedes y tenerlos aquí en nuestro stand. Bueno, yo quiero que de entrada antes de que les contemos los detalles de este modelo que es muy interesante este es un modelo a ver cómo podemos decir es un SUV compacto es un SUV de hecho es la SUV que abre las puertas a nuestra marca es nuestra SUV de entrada a la familia Honda a la familia Honda es un auto que mide 4 metros de largo sí es compacto pero es muy versátil además es muy llamativo este auto tuvo si no estoy mal un pequeño failif recientemente en el frente ahora veo que tiene un cambio en el diseño de las luces sí está perfecto además con estas exploradoras se ve espectacular mírale los rines bitono que hacen un juego perfecto te pregunto en cuántas versiones está disponible esta WRB la tenemos en la versión LX y en la versión EXL o sea hay dos versiones dos versiones en automáticas las dos perfecto y un dato que a todos les gusta saber es cuál es la altura al piso teniendo en cuenta pues que es un SUV compacto con los ejes muy juntos por decirlo así tiene 17.9 centímetros al piso perfecto perfecto para las como digo yo para nuestras deterioradas calles que tenemos en nuestras ciudades sí importante así como lo decías del largo también es importante la altura que tenemos un espacio súper interesante para cuando nos vamos a subir al carro es una SUV muy alta además miren también es muy útil porque estas barras pues son funcionales funcionales mira la bicicleta perfecto te acepta una accesorización sin ningún problema y no sin nada menos que el baúl sigue ahora nos cuentas cómo lo ves miren el nuevo diseño de las luces de los stops en la parte de atrás muy bonito y por supuesto pues muy buen espacio en el baúl para esta categoría de autos que para los más curiosos seguramente ya vieron por ahí el precio que estaba pegado en el tablero que es lo más interesante de este modelo enseguida les vamos a hablar que tiene un precio de introducción muy muy interesante yo creo que podríamos decir que es uno de los SUVs compactos o el segmento B con un precio pues súper atractivo llanta repuesto temporal un muy buen espacio 363 litros de capacidad de baúl que lo hace ganador y con esto podemos también ver un poco en el interior que podemos ampliar esa capacidad genial entonces miren aquí hay algo muy interesante similar al City similar a la HR-V a la WR-V es muy práctico poder digamos plegar las sillas este sistema es perfecto porque te deja espacio vamos a mostrarlo acá yo voy a para que se den cuenta que no hago nada de fuerza nada es súper sencillo espectacular porque te permite hacerlo muy rápido muy cómodo y muy fácil mira nada de fuerza llegas ahí y listo ahí ya puedes llevar las dos sillas se pliegan lo que nos permite una diferenciación de espacio ganadorcísimas y yo quiero separar las cosas que tengo dentro del vehículo genial me encanta esa practicidad que yo no la he visto en ninguna otra marca pero eso no te quita algo muy importante que tenemos en los otros vehículos pues que es poder ampliarlo totalmente ah ok yo puedo bajar la silla completamente totalmente las dos queda prácticamente plana sí y así yo puedo llevar objetos gigantes casi que puedo poner ahí una me puedo ir de camping y descansar perfectamente perfectamente de hecho acá tenemos alguien Alex nos cabe perfectamente ahí ya le hemos acostado sí ahora van a conocer a Alex que es nuestro jefe de entrenamiento la verdad súper interesante y miren otro detalle y es la apertura de la puerta 90 grados abre prácticamente 90 grados así que podemos acceder muy fácilmente y mira la altura muy bien yo mi uno 65 y estoy perfecta al lado del carro o sea no me voy a pegar en la cabeza entrando muy bien vamos a ver el interior rápidamente este es un auto que llega fabricado de la planta que tiene Honda en Brasil igual que el City exacto así es qué les podemos contar qué detalles al interior de este modelo tenemos paddle shift bueno tenemos la accesorización obviamente nos podemos conectar es un carro muy funcional si te dan cuenta todos los accesorios que son visibles están a la altura de mis ojos o sea yo no tengo que despegar los ojos del camino para poder mover el aire acondicionado para mover manipular el radio tengo el espacio para la bebida así yo no tengo que bajar en ningún momento la vista excelente es espectacular es otra característica especial que tienen todos los Honda y es que los mandos y todos están cercanos para que las personas no se distraigan podemos decir enmarcados en una carrocería de formación programada que lo hace muy seguro su serva que también contribuyen a esa buena función tenemos ABS EVD o sea súper equipado en seguridad y control de estabilidad que acaba de completar el tema bueno yo estoy viendo Claudia que este SUV compacto ahí está el precio desde 89 millones 990 mil pesos 89 millones pues que un precio súper interesante para un modelo un vehículo un SUV compacto de 4 metros de largo que la verdad pues se convierte en una interesante opción si lo que buscan es un pequeño SUV familiar muy práctico algo muy importante en este carro el espacio de la habitación si ya lo vimos en la parte de atrás las sillas el confort yo los invito yo los invito yo los invito para que vengan y lo prueben acá en Corferias o en cualquiera de las vitrinas de Honda a nivel nacional porque yo me imagino que ustedes tienen vehículos de prueba para montar tenemos en las salas vehículos de mostración para que lo puedan manejar importante ahí tenemos un como dato un motor 1.5 aspirado en tecnología IVT acompañado de una transmisión CVT y tenemos en el modelo de top tenemos paddle shift que nos permite un manejo súper deportivo y confortable bueno ahí lo tienen el nuevo Honda WRB un SUV compacto muy interesante que conocimos acá en el marco del salón del automóvil de Bogotá no se despeguen porque vienen más sorpresas de la marca japonesa Honda bueno Claudio ahora llegamos a uno de los bestsellers que tiene Honda no solo en Colombia sino a nivel mundial uno de los SUVs también más vendidos en la historia un auto que la verdad me gustó muchísimo en su última generación en su nueva actualización en su nueva generación porque es un auto que se cambió también recientemente estamos hablando nada más y nada menos que de la famosa CRB Claudio nuestra consentida de la casa CRB el auto entre los cinco más vendidos del mundo es una SUV completa perfecta amplia con un look un cambio de look tenemos un ring super chévere porque es de un solo tono dependiendo la versión me imagino que cambia aquí tenemos acá estamos viendo nuestra versión all wheel drive es la versión all wheel drive que es la versión tope de gama tope de gama con ring oscuro en negro brillante espectacular me encanta Claudia este auto de donde llega fabricado este llega fabricado de Estados Unidos este es Estados Unidos este es norteamericano ven yo sé que todos ustedes quieren saber la altura al piso 20 centímetros de altura al piso es un auto que pueden llevarlo perfectamente a la finca esta versión en especial cuenta con tracción all wheel drive eso quiere decir que es un 4x4 automático y además hay algo que yo estoy viendo que no había visto antes en Honda es el color de la carrocería este es un nuevo color en este auto si es un nuevo gris que traemos porque realmente ha sido un éxito y nos ha ido muy bien por eso la tenemos acá porque realmente es el color en el que más lo vendemos listo como pueden ver esta nueva generación cambió el diseño de los stops en led en la parte de atrás muy bonitos esta versión cuenta con apertura eléctrica del baúl este segmento de camionetas pues ya la gente prefiere o les gusta que sean mucho más equipadas que estén mucho más que tengan más cosas y estén más llenas de tecnología seguridad en fin miren el espacio del baúl ya han terpuesto super clave hay algunos otros SUV de otras marcas que ya les han ido eliminando Honda mantiene Honda lo mantiene muy buen espacio en la parte de atrás 650 litros 650 litros de capacidad estamos hablando de una camioneta mucho más grande que la HRD y que la WRB este es un segmento C es una camioneta que mide más o menos que 4.7 metros de largo aproximadamente exactamente estás en el preciso ya uno se los va aprendiendo les voy a mostrar rápidamente la parte de atrás yo no sé si en la CRD también tenemos la practicidad en las sillas y hacer toda esa movilidad que hemos visto en otro modelo en esta no tenemos ese sistema bueno viene más un poco porque tenemos muy buen baúl ok se dieron cuenta el espacio es espectacular entonces acá traemos un sistema más de comodidad en las sillas ok sin que nosotros obviamente lo estemos quitando pero esta viene más para que la persona que va atrás vaya muy cómoda permite que el espaldar se recline entonces la persona que va atrás no necesariamente está derecha siempre sino se puede acomodar a su gusto perfecto ya vamos a conocer el interior en la parte de adelante mientras tanto que les podemos contar de equipamiento de seguridad tecnología que trae la CRD bueno tenemos nada más y nada menos que 10 airbags ok 10 airbags en todas las versiones todas en todas las versiones que más tenemos Honda Sensing que es para nosotros nuestro caballito en cuanto a ayudas a la conducción control crucero adaptativo sistema de frenado para evitar colisiones permanecía en el carril sistema de mitigación de salida de carretera sistema de asistencia de luces asistencia al conductor cuando se fatiga tenemos freno automático esta cuenta con un estilo de manejo en drive en sport y en low genial pero adicional a eso tenemos modo eco para economizar y emisión de gases que es súper importante no les hemos contado los datos técnicos de este modelo super importante importantísimo la nueva generación de la CRB a nuestro país vino con que motores 1.5 turbo turbo todas son turbo seguimos manteniendo en tecnología IVTEC ok transmisión acompañados obviamente de una transmisión CVT de última tecnología si que nos ayuda y nos entrega una potencia de 191 caballos con un torque de 243 newton metro perfecto listo ahí la tiene entonces me decías cuántas versiones tenemos 3 desde 164.990 bueno esa es la pregunta que yo maravilloso precio de feria yo sé que ustedes quieren saber 164.990 y la versión tope de gama tenemos un bono de nada más y nada menos que 10 millones de pesos así que aquí los esperamos justo la que están viendo ahí en este momento esta tiene un bono especial 10 millones de pesos 10 millones de pesos bueno listo entonces ya saben pueden venir conocerla acá en el stand de Honda en Corferia si no pues pueden ir a algunas vitrinas que tiene Honda a nivel nacional estos bonos también aplican en las otras vitrinas aplican en todas las vitrinas en todas las vitrinas perfecto sin ningún problema listo Claudia yo creo que ya hicimos un repaso rápido a todos los modelos a todas las todos los buenos autos que tiene Honda porque la verdad hay que reconocer que Honda fabrica muy buenos autos si así es así es y es un gusto tenerlos acá bueno Claudia gracias no se despeguen porque vienen más sorpresas de Honda aquí en el marco del salón del automóvil de BOTA 2024 ahora llegamos a uno de los lanzamientos que tiene la marca japonesa aquí en el marco del salón del automóvil de BOTA 2024 se trata nada más y nada menos que la nueva generación la más reciente generación de la espectacular y exitosa Honda Pilot para eso pues voy a invitar a que me acompañe Alex Alex es experto de marca ¿no? si César ¿qué tal? ¿cómo están? amigos de autos de Primera ¿cómo van? bueno Alex ¿qué les podemos contar de esta super máquina? bueno es como siempre se sabe en la industria del buque insignia es donde Honda pone toda su tecnología todo su esfuerzo para que aquí se escale al resto de vehículos así que estamos hablando de dimensiones masivas capacidad asombrosa motorización más que habilidosa para alta montaña excelente esto es una camioneta de gran tamaño tres filas de asientos un perfil muy norteamericano ¿no? de hecho se fabrica completamente en la planta americana y está desarrollado para el mercado americano y canadiense y nos llega desde allí con todas sus especificaciones bueno ¿qué versiones están disponibles para nuestro país? en versiones tenemos la EXL y tenemos la Elite que es la que estamos viendo justo acá en cámara como lo dijiste ocho filas de asientos pero viene con ocho personas tres filas de asientos exacto exacto y tenemos la posibilidad de configurar las tipo sillas capitán así que podemos retirar de la segunda fila de asientos la del medio guardarla en un espacio trasero y cuando sea conveniente volver a colocarla así que tenemos muchísimo más espacio cuando quedamos listo ya se los voy a mostrar miren el diseño que cambió en la parte de atrás los stops ahora son mucho más modernos están divididos el Pilot en el centro espectacular me encanta igual tenemos la misma apreciación y negro porque lo vuelve mucho más agresivo más fuerte y negro que se ve muy bien ya les vamos a mostrar la funcionalidad de las diferentes sillas bueno por supuesto apertura eléctrica esto es un auto que llega súper equipado totalmente tanto en seguridad como en prestaciones dinámicas ok 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 bueno a pesar de que tiene tres filas de asientos pues sobra un buen espacio donde podemos llevar algunas cosas hay algunas otras camionetas de este segmento que ya queda muy justo aquí no aquí queda todavía un buen espacio recuerdas que te comenté que podía tener el espacio para guardar mi fila intermedia o sea que ahí está guardada en este momento correcto así no tienes que dejarla en el garaje o en alguna parte tirada sino que en tu propio carro queda y en el momento en el que la uses la ensamblas es súper fácil es muy liviana y vuelves y quedas con espacio adicional ah ok entonces aprovechemos y les mostramos de una vez cómo queda la segunda fila de asientos que este es un término muy usado se llama sillas tipo capitán son sillas independientes es correcto Alex una pregunta ¿cuánto medís vos? 1.83 ¿por qué no te montas y le mostramos? por supuesto la idea es que para el mercado americano esté posicionada además en configuraciones del americano 1.90 1.92 1.95 así que teniendo todo el espacio delantero hacia mí en el copiloto aún así mira todo el espacio que puedo tener y lo mismo la altura en la cabeza y estoy viendo que puedes correr la silla para darle más espacio a la tercera fila y además para poder desplazarme si así lo quisiese por el centro a la parte de atrás genial ya que estás ahí en la parte de atrás pues yo voy a aprovechar y correr la silla que con un solo botón se corre muy fácilmente mira ahí vas bien correcto sin problema seguimos manteniendo la misma proporción recuerda que esto es mercado americano completamente así que tienen que garantizar ese tipo de comportamiento tienes materiales blandos acolchados por todas partes hay una sensación y un feeling muy muy cómodos ven Alex veo que esta cocinería clara es en todas las versiones o es o ya es de serie digamos en la en la Pilot viene de serie en la Pilot y la idea es que puedas tener ese feeling premium que la verdad la marca quiere imprimirle a todo su portafolio genial vamos a pasar a la parte delantera para que ustedes conozcan el interior de la Pilot que es espectacular la verdad ahora es un diseño pues mucho más moderno también como más minimalista podríamos decir aunque conserva botones de acceso rápido eso es muy clave en este tipo de autos total recuerda que para Honda es muy importante que todo esté en el lugar correcto y que sea natural y eso implica que los botones tienen que tener un tacto ya preciso que todo debe estar al alcance de la mano recuerda que Honda es una de esas marcas que se caracteriza por ergonomía diseño calidad y desempeño de hecho ya lo vimos incluso en otros modelos como el City la WRB la HRB la ZRB correcto que Honda ha pensado como la practicidad de las personas que compran estos autos en cada uno de los segmentos la idea es que sin importar tu rango de edad ni conocimiento tecnológico sea natural e intuitivo manejar un Honda oh genial me encanta Alex rápidamente contémosles algunos highlights o algunos puntos claves que tiene la Honda Pilot frente a otros competidores de su categoría listo lo primero es se cuenta con una transmisión de 10 velocidades eso optimiza y nos ayuda a economizar combustible además el motor es un motor V6 de los que nos gusta cuando queremos alar, arrastrar o llevar carga Honda incorporó la tecnología de desactivación selectiva de cilindros así que yo puedo tener mis 6 cilindros puedo tener 4 puedo tener 3 en funcionamiento la computadora decide cuándo y en qué momento hacerlo así que el consumo de combustible es bien bajo para lo que esperas de un modelo este es un V6 de 3.5 litros aspirado o atmosférico correcto esta categoría de autos la mayoría de las marcas tienen 3.5 3.6 algunas están pasando a motor turbo Honda conserva digamos el V6 en su Pilot el principal argumento de la marca para conservar el V6 es que cuando vas a hacer el arrastre la mejor manera de poder tener un arrastre continuo en donde se aprovecha la potencia es con motores de esa tipología listo Alex ahora llegamos al momento más importante que yo creo que todos quieren saber y es si tienes alguna acción comercial cuánto cuesta desde cuánto se puede llevar la nueva generación de la Pilot a casa de hecho para el salón del automóvil hay un descuento muy interesante de casi 15 millones de pesos así que queda en 335 millones unos centavos más unos centavos menos pero ahí está en ese rango ok y como decías en un principio este es un auto 100% norteamericano viene fabricado de la planta que tiene Honda en Estados Unidos en Estados Unidos eso es correcto entendiéndose que la planta fabrica su propio motor su propia transmisión diferenciales es decir sigue siendo un Honda 100% 100% como lo hemos venido hablando no importa la planta la fabricación en donde esté ubicada bueno yo creo que ya hicimos un repaso rápido a prácticamente todo el portafolio que tiene Honda solo nos faltó uno y seguramente van a preguntar por él el Honda Civic híbrido que no está aquí exhibido pero que hace parte del portafolio de Honda no sé si les podemos dar algún dato ahí de ese auto listo así rápidamente el Honda Civic Hybrid fue galardonado por la prensa internacional como uno de los mejores híbridos a nivel global tiene tecnologías inéditas es un híbrido serie paralelo que además funciona como generador es decir es una locura he tenido la oportunidad de probarlo en pista y te combina ese tacto y esa elegancia con esa deportividad adicional y como ven Civic las curvas las corta increíblemente bien bueno yo los voy a invitar para que vayan a algunas vitrinas de Honda y conozcan el Civic lamentablemente no pudo estar aquí por espacio les quedamos debiendo los datos y toda la información y obviamente mostrarles ese auto pero hace parte del portafolio de Honda total listo Alex pues gracias por acompañarnos y bueno espero que nos vamos en una próxima oportunidad claro que sí a ustedes y a todos un feliz día vale chao chao chau